El retorno de la chancha a Zárate para reforzar la ofensiva del equipo de juventud antoniana es la variante que el DT. Adriana Drover analiza para recibir a San Martín de Formosa en el Estadio Padre Marte Arena, el viernes desde las 22. 2. Leandro Zárate, cumplió una sanción y se encuentra en condiciones de reaparecer entre los titulares del santo, que se prepara para disputar otra final con el representativo formoseño. 3. Aún no existe una pista firme si el regreso del mencionado delantero se producirá en el lugar del ratón, Gustavo Ibáñez o el Momoto, Ricardo Gómez. Juan Molina ya quedó a disposición de Adrover. Punto. Todo se irá definiendo a partir de la práctica matutina de hoy.